Hola, hola, ¿qué tal a todos? El tema del día de hoy Naturalizados a las elecciones nacionales En este caso, México se está hablando mucho de la posible convocatoria de Rogelio Funes Mori Te contemplas, se escucha, se rumora que el Tata Martino está pidiendo que el delantero argentino pueda ser convocado a la selección mexicana y que esto puede llegar a ser realidad Lo único que se está esperando es que se termine con el papeleo de la naturalización por parte de Rogelio Funes Mori que probablemente no alcance a terminar ese papeleo para esta próxima convocatoria que será en marzo pero para las siguientes seguramente ya estará listo y podrá ser convocable A ustedes les gusta la idea, el hecho de que se convoquen a jugadores no nacidos en su país para poder representar a una selección que sean naturalizados porque pueden ser nacidos en otro país pero con descendencia, en este caso por ejemplo mexicana ¿Les gusta esa idea? Bueno, en mi caso considero que siempre y cuando ese jugador sea mejor, tenga mejor calidad que los demás, en este caso los jugadores mexicanos debe ser llamado ya es mexicano por naturalización, no es por nacimiento ni por descendencia es por naturalización, por decisión pero la única forma en que podría ser llamado es que sea es que sea realmente mucho mejor que los jugadores que se tienen en México en este caso Por ejemplo, ahorita la selección mexicana, ¿qué delanteros tiene? Tiene a Raúl Jiménez, a Henry Martín, a José Juan Macías, a Alán Pulido, a Aromeño Esos son los delanteros que podría tener ahorita la selección mexicana De esos, el Chicharito está bajo de rendimiento Raúl Jiménez está saliendo todavía de una lesión Y bueno, Ormeño y José Juan Macías están entre los mejores goleadores de la liga Ahí, ahí está también Rogelio Funes Mori Henry Martín está más abajo Alan Pulido todavía está bueno en la MLS y no inician el torneo Si, para las siguientes convocatorias Para cuando Deba o ya pueda ser elegible Funes Mori cuando ya cumpla con todos los papeles Si en ese momento está en mucho mejor momento, con una mucho mejor racha que cualquier otro mexicano Y hay un espacio, bueno, podría ser convocado Podría ser convocado porque tampoco es como que a México le sobre talento, le sobre calidad Rogelio Funes Mori es un gran delantero No es el mejor porque de lo contrario estaría con la selección argentina Es un muy buen delantero que podría competirle a cualquiera de los que son delanteros mexicanos Sin embargo, me parece que él ya alcanzó su tope máximo como delantero Es un gran delantero, tiene un buen porcentaje de goles Pero hasta ahí, en este caso, por ejemplo, Raúl Jiménez es mucho mejor delantero que él Tiene un mucho mejor promedio de goles Y, por ejemplo, el caso de Ormeño Que básicamente es un jugador que está empezando en lo que son la primera división Este jugador tiene, como comentan muchos analistas de fútbol, muy buenas hechuras Es un diamante que debe pulirse Que está un diamante en bruto, vaya Que debe pulirse para que pueda tener un mejor rendimiento y pueda llegar a ser mucho mejor En este caso, considero que Rogelio Funes Mori ya es un diamante No es el mejor, no es el de mejor calidad, no es el más caro Pero es un diamante, es un buen jugador Así que, si Rogelio tiene un mucho mejor nivel para cuando pueda ser convocable Que los demás jugadores mexicanos Debería poder ser convocado ¿Por qué? Porque también hay que considerar algo Cuando uno se nacionaliza con otro país Y lo hace por decisión Es por algo Es porque ya llevas mucho tiempo viviendo ahí Es porque le tienes cierto cariño a esa nación, a ese lugar Porque yo podría vivir mucho tiempo en cualquier otro país Y simplemente no agradarme, no gustarme Y decidir no naturalizarme Obviamente la naturalización trae muchas ventajas En este caso a los jugadores Pero con el reglamento que se tiene actualmente Por ejemplo en la Liga MX Donde a los equipos les exige que Los formados Y no formados en México Es así como lo divide la Liga MX Por lo tanto Rogelio Funes Mori Ya es mexicano O va a ser mexicano Una vez que tenga todos los papeles Pero no es formado en México Así que va a seguir contando como extranjero Porque no fue formado en México Así que por esa parte Actualmente No tendría mucha ventaja No es que sea un beneficio Que vaya a obtener Pero Si el beneficio De poder ser llamado a la selección Pero la selección va Siempre y cuando El director técnico lo pida En este caso Bueno Coincidentemente También es un técnico Que es argentino Y que Si lo llama Muchas personas van a pensar Van a decir que Está llamando a un compatriota Y que Solamente esa es la situación Por la que Por la que lo llama Pero El tipo Es un buen jugador El técnico Es también un buen entrenador Por algo está Está en la selección mexicana Y Si el lleva a un jugador Es porque cree Que es Que es mejor O que le puede aportar Algo distinto Que otros jugadores No pueden aportarle Así que Si Si se equivoca Y lleva a un jugador Sea quien sea Y no le rinde Está poniendo en juego Su Su puesto ¿Por qué? Porque a él le van a pedir cuentas Y si lleva a un jugador Que no rinde Que no Era necesario Que no Está en un buen momento Que hay mejores A él es el que Le van a terminar Cortando Cortándole Del puesto Así que Si Si considero Que debería ser convocado Si está en mucho mejor nivel Que cualquier otro jugador mexicano Cuando pueda ser elegible ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Comenten ¿Les gustaría ver a Rogelio Funes Mori En la selección mexicana? ¿Les gusta la idea De que Una persona No nacida En su país Un extranjero Naturalizado Pueda jugar Para su selección? Comenten Dejen sus opiniones Los estaremos leyendo Hasta pronto Hasta pronto Un extranjero LA